La Hormiga Cuando llegaron a tierra, la hormiguita dijo Muchas gracias amigo elefante A lo que el elefantito respondió ¿Cómo que gracias? Bájate las bragas y ábrete de piernas Hola artemaniacos, hoy vamos a... 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 ¿Artemaniacos? ¡Hijos de puta! Uy, perdón, estoy algo desorientado con la farlopa caducada que me pasan manitas últimamente ¡Aaah, Caroline, ve hacia la luz! Que cuelgue más chungo, piratas ¿Sabéis qué? Para la resaca lo mejor es una buena guayola ¡Oh, toma, toma! Ya está, bucaneros, me he escurrido a base de bien Hasta que se me han quedado los huevos como garbanzos Para que veáis que soy un tipo limpio, lo he dejado todo en este bote ¿Veis qué espesito? Un poquito de zumo de macho, recién hecho Bueno grumetes, muchos de vosotros me habéis escrito preguntando por el peligroso estado de salud de nuestro politoxicómono favorito El manitas Ya os digo que a este perla le quedan dos telediarios Y es por eso que, en su honor, Art Attack está en disposición de narrar los orígenes de este sujeto En exclusiva, el origen del manitas Todos conocéis al manitas y su coqueteo con todo tipo de drogas Compra la coca en envases de 10 kilos Y es siempre mierda de gran calidad Pero pocos sabéis que hermanitas Al que vemos aquí luciendo un frondoso tupe típico de los 90 Tenía una vida antes de formar parte de nuestro equipo Miradle cuando ganó el Guinness al porraco más grande del mundo Se lo fumó en sólo 15 minutos ¿Sabéis? Aunque parezca mentira Antes, hermanitas, trabajaba de árbitro en los campeonatos de fútbol de pequeños hijos de puta Era un árbitro muy estricto y pendenciero Lo cual le valió no pocas humillaciones Pero él nunca se achicó ¡Cuidado, niño! ¡Huye! ¡Que viene el manitas! Pero un escándalo relacionado con el trapicheo de setas alucinógenas Le llevó de cabeza al trullo Aquí veis cómo acabó la final del campeonato alemín de fútbol Entre el Calahorra y el Villapuercos de la frontera El manitas pasó 7 años cumpliendo trabajos forzados en despeñaterros ¡Manitas! ¿Qué mierda haces? ¡Me cago en 10! ¡Como no acabes la zanja en media hora te devuelvo a la celda con el negro obeso Sodomita! ¡Yoki de mierda! ¡Cabrón! Duras palabras que nunca hicieron mella en su persona El manitas tenía un sueño, escapar y volver a ser libre Lo que más echaba de menos era el caballo Con la ayuda del negro obeso Sodomita, el amor de su vida Robó un camión y se fugó de prisión con viento fresco Sobrevivió robando en ferias y comiendo sus propias heces Y fue en una de esas que Art Attacks buscaba despojos humanos para su programa de reciclaje Y accedió a colaborar con nosotros a cambio de protección y un cartón de vino al mes Dice, papá, tienes un pelo en la boca Dice, pues no sé de qué coño será Y ahora vamos a ver qué mierdas han hecho los pequeñajos A quien yo llamo cariñosamente Esos pequeños hijos de puta Hola, me llamo Benemérita Y yo Mari Megan Y lo que he hecho es coger a mi hermanito pequeño Lo he empastado con arcilla hasta que ha dejado de pacalear Y entonces le he pintado la cara de Constantino Romero Que es un ídolo mediático Y hace ya de esto tres semanas y hace un poco de peste Hola, me llamo Fernando Y he cogido un mojón del lavabo y lo he decorado Porque tengo un déficit de atención Ya que papá y mamá se pasan el día en el dormitorio Mamá, mamá, ya no quiero más carne en la sopa Encima de leproso o caprichoso Bueno, grumetes, voy a marcarme el dibujillo del día Pero esta vez no lo voy a hacer con un returador negro Sino con unas ceras de colores que he mangado en el eurochino de la esquina Hoy vamos a hacer un bodegón Primero ponemos unos higos chumbos, un par Y les pintamos así unos pelánganos que queden bien hermosotes Para darle algo de variedad ponemos un plátano Mmm, que ricas están las bananas, ¿verdad? Y ahora, un poquito de detalle y ya está, piratas Tenemos un precioso bodegón Como decía Timonipumba Viscoso, pero sabroso Dices, mamá, mamá, en el colegio me llaman contornado ¿Y a mí qué, hijo? ¿A ti, puta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Eh? ¿Quién hay ahí? Bueno, hasta aquí hemos llegado Se acabaron la degeneración y el absurdo en este programa A partir de ahora, Art Attack será un programa limpio y casto ¿Verdad que sí, Frederick? ¡Efecto!